¡Perú! ¡País maravilloso! ¡Aquí está! ¡La elegida! ¡Nancia Pasa! ¡Voz y encanto! ¡Y los rivales del escenario! ¡Con proyección al futuro! ¡Garantizado por RL Producciones y SM Producciones! Ya no puedo siempre estar pensando en ti Si tu amor solo causó tanto dolor en mi corazón ¡Qué triste pena! Ya no quiero más sufrir pensando en ti Sacaré de mi corazón el triste recuerdo de tu traición ¡Qué cruel condena! Sacaré de mi corazón el triste recuerdo de tu traición ¡Qué cruel condena! ¡Corito! ¿Por qué sufro por ti? Tú eres tu mal amor ¿Por qué lloro por ti? Destrozaste mi corazón el triste recuerdo de tu traición ¡Qué cruel condena! Destrozaste mi corazón el triste recuerdo de tu traición ¡Qué cruel condena! ¡A veces uno se equivoca al elegir en el amor Por eso ahora estoy sufriendo Solo por ese mal amor Hacia la vida si o no Se sufre pero también se aprende ¡Lleva, lleva, lleva! Y nos vamos recorriendo Todo el Perú Vamos rivales del escenario ¡Jorge Aucalle! En las 36 puertas ¡Ja, ja, ahí! ¡Vamos, Nancy! ¡Con clase, con calidad! Ya no puedo siempre estar pensando en ti Si tu amor solo causó tanto dolor en mi corazón ¡Qué triste pena! Ya no quiero más sufrir pensando en ti Sacaré de mi corazón el triste recuerdo de tu traición ¡Qué cruel condena! ¡Qué cruel condena! Sacaré de mi corazón el triste recuerdo de tu traición ¡Qué cruel condena! ¡Vaya! ¿Por qué sufro por ti? ¿Por qué? Tú eres tu mal amor ¡Más arriba! ¿Por qué lloro por ti? Destrozaste mi corazón el triste recuerdo de tu traición ¡Qué cruel condena! Destrozaste mi corazón el triste recuerdo de tu traición ¡Qué cruel condena! Destrozaste mi corazón el triste recuerdo de su traición ¡Y Kobe! ¡Empa! ¡Empa! Tú eres tu mal amor ¿Por qué? Lloro por ti Desbrozaste mi corazón El triste recuerdo de tu traición Que cruel condena Desbrozaste mi corazón El triste recuerdo de tu traición Que cruel condena ¡Así! ¡Sí, sí! ¡Juba! ¡Vamos al suelo, venida! ¡Con clase! ¡Toma! ¡Oye, Yerzo, Pacheco, ese bajo! ¡Y en el teclado, Odilon Alvis! ¡Fuera! ¡Vue la cintura, mueve la cadera! ¡Vue la cintura, mueve la cadera! ¡Dónde está Roger Humala, salud! ¡Vamos! ¡Van Carlos Pacheco! ¡Renny Alvarado! ¡Joaquín Soria! ¡Gente chévere! ¡Batería seria! ¡Vamos Nancy, vamos Nancy, vamos! ¡Coge la pollerita! ¡Alza la pollerita! ¡Esa elegancia! ¡Esa vueltecita! ¡Oye, Mami! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué rico! ¡Suavecito!